...de que el fuselaje es el del avión de Jipter, entre otras cosas porque según ha confirmado el ministro de defensa griego... ...entre los restos encontrados hay restos humanos. Así que en cuestión de horas los técnicos egipcios y franceses que participan en la investigación tendrán acceso a pruebas fundamentales. Tendrán, cuenta este experto de la seguridad aérea estadounidense, que examinar meticulosamente los restos... ...pero también que interrogar a los que limpiaron el avión, a los del catering y a los que llenaron los depósitos. Y es que de momento todo sigue siendo posible, accidente, maniobra deliberada del piloto o atentado terrorista... ...que es la tesis por la que se siguen inclinando las autoridades egipcias, aunque según informa la agencia Reuters... ...ninguna de las imágenes grabadas por los satélites estadounidenses ha detectado signos de explosión a bordo. Ningún grupo terrorista se ha atribuido tampoco la responsabilidad de un atentado. En el caso del avión ruso que explotó el mes de octubre en la península de Sinaí... ...la marca egipcia del Daesh lo reivindicó incluso el mismo día, aunque las autoridades tardaron tiempo en confirmarlo. En este caso lo único claro es que el avión cayó en picado antes de desaparecer de los radares griegos... ...pero tampoco hay ningún indicio de que se debiera a un error humano, un fallo técnico o un sabotaje.